Muchos jinetes propietarios de caballos están dispuestos a pagar mucho dinero por ciertos tipos de caballos. Ya sea porque aman ciertas razas y disfrutan de tenerlos para darles lo mejor. Invierten mucho también en su mantenimiento, los preparan para que se vean bellos, elegantes para exhibirlos en cualquier evento o competición. Determinar el valor de un caballo no es una ciencia exacta y siempre habrá diferencias con lo que el comprador está destinado a gastar. Pero cuando se comparan los precios promedios destacan las razas de caballos más caros. En este vídeo veremos cinco razas de caballos que se encuentran entre las más caras del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta para ayudar al canal y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo. 5. Morgan. La raza Morgan fue una de las primeras razas que se desarrollaron en los Estados Unidos, y los caballos de esta raza se destacan por su gran versatilidad, tamaño físico y temperamento dócil. La historia cuenta que todo comenzó gracias a un cruce accidental en la granja de Justin Morgan. Uno de sus caballos ingleses de pura sangre fue cruzado con una yegua mestiza de raza salvaje en 1789. El resultado fue el potro figure, que a medida que crecía, demostró ser un animal fuerte y robusto con excelente musculatura y huesos. Tanto es así que su dueño lo utilizó sin problemas en las más diversas actividades de la finca. Además, figure era muy bueno en la silla de montar y resultó útil tanto para el trabajo como para la competición y el ocio. En cuanto a la personalidad, el caballo era dócil y parecía llevarse bien con los humanos. Con tantas habilidades, no pasó mucho tiempo para que otros ganaderos se interesaran por cruzar sus yeguas con el caballo, que transmitía sus cualidades a toda su descendencia. Después de eso, la expansión de una de las razas más destacadas del mundo sertanejo fue rápida. La raza incluso recibió el nombre del granjero que dio origen a todo después de la muerte de Justin Morgan. La figura tuvo una larga vida y murió en 1821 al ser pateada por otro caballo. Con todas las cualidades que hemos mencionado, no es de extrañar que la raza Morgan sea una de las más caras del mercado equino. Una yegua descendiente de figure puede alcanzar hasta 4.000 dólares y un semental alrededor de 10.000 dólares. 4. Paint Horse. La raza American Paint Horse es relativamente nueva, lo que no quiere decir que no sea valorada. Al contrario. En Estados Unidos está entre los más populares, los más comercializados y también los más caros. Los animales de esta raza son versátiles, inteligentes, musculosos y de tamaño mediano. El gran diferencial, sin embargo, es su encantador pelaje. Como su nombre lo indica, los caballos tienen una belleza única en sus exóticos pelajes, como si estuvieran pintados a mano. La historia de Paint Horse se remonta a la llegada de los exploradores españoles a América del Norte con sus caballos andaluces, beréberes y árabes, que presentaban diferentes pelajes y colores. El mejor ejemplo es el del conquistador español Hernán Cortés, quien llevó consigo, en 1519, un caballo blanco con manchas rojizas. Se cree que el animal se cruzó con los caballos nativos del país, los mustangs salvajes. El resultado de cruzar el mustang con el pura sangre fue el Paint Horse, que se deriva del Quarter Horse. Pero el nombre de la raza en sí solo llegó mucho más tarde. Estos nuevos caballos fueron muy apreciados por los indios norteamericanos debido a su temperamento y rendimiento, pero esta nueva raza de Quarter Horse que tenía manchas fue discriminada. Todos aquellos con gran cantidad de pelaje blanco fueron rechazados para su registro en el libro genealógico y tuvieron que ser castrados. Es decir, no podían reproducirse y no se consideraban de ninguna raza. Esto solo cambió en 1962, cuando los norteamericanos se dieron cuenta de la injusticia que estaban cometiendo con estos caballos que eran parecidos a los Quarter Horses, con la diferencia, o ventaja, de tener un pelaje exótico. Fue entonces cuando apareció la nueva raza de Paint Horse, el apodo que le dieron los vaqueros del oeste americano durante la época de la exploración española. El Paint Horse une la versatilidad del Quarter Horse con un pelaje deslumbrante. Los animales de esta raza se pueden encontrar con precios que van desde los 4.500 dólares americanos y pueden alcanzar valores superiores a los 100.000 dólares americanos. 3 cuarto de milla. La Razak Water Horse fue la primera en desarrollarse en América. Surgió en Estados Unidos hacia 1600. Los primeros animales originarios fueron traídos de Arabia y Turquía a Norteamérica por exploradores y comerciantes españoles. Los sementales elegidos se cruzaron con yeguas procedentes de Inglaterra en 1611. El cruce dio lugar a caballos compactos y musculosos que podían correr distancias cortas más rápido que cualquier otra raza. Con el trabajo en el campo en el desbroce del oeste norteamericano, el caballo se especializó en trabajar con el ganado, tirar de carros, llevar a los niños a la escuela. Los fines de semana los colonos se divertían, promoviendo carreras por las calles de los pueblos y por los caminos rurales, cerca de las plantaciones, con distancias de un cuarto de milla, equivalente a 402 metros, lo que originó el nombre del caballo. Con el paso del tiempo, esta manía se convirtió en parte integrante de la vida de los criadores. Preocupados por la conservación de la raza, los registros y los datos de los caballos, un grupo de criadores estadounidenses y mexicanos decidieron fundar, el 15 de marzo de 1940, la American Quarter Horse Association en College Station, Texas. Al año siguiente, la asociación norteamericana registró el primer equino. Wimpy, nacido en el King Ranch de Kingsville, Texas, en 1937, murió en agosto de 1959. En 1946, la American Quarter Horse Association se trasladó a Amarillo, Texas, donde permanece en la actualidad, convirtiéndose en la mayor asociación de criadores del mundo, con unos 331.000 miembros y más de 2,98 millones de caballos registrados. Hoy podemos encontrar caballos de esta raza en el mercado equino por tan solo 3.000 dólares. Un animal de esta raza se ha vendido por la increíble cifra de 25 millones de dólares. 2. Pura sangre inglesa. Con una velocidad notable y un espíritu extraordinario, el pura sangre inglés es uno de los favoritos cuando se trata de caballos de carreras. Si busca un caballo de competición de raza pura sangre y excelente rendimiento en salto, caza y carreras, entonces debe considerar el pura sangre inglés. Si estos caballos han elevado el nivel de las carreras de una manera increíble. Además, son extremadamente majestuosos y elegantes. La raza pura sangre se denomina Ceroubred en los países anglosajones y su origen se remonta a la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII. Es el resultado del cruce de yeguas locales con sementales beréberes y árabes. Entre los ingleses existía un fuerte deseo de contar con un caballo que pudiera ofrecer mejores resultados en las competiciones de velocidad. El origen de esta raza incluye el caballo árabe o turco, más concretamente la subraza Nedged, que se encuentra en la región central del Sáhara. También contribuyeron a la formación de la raza pura sangre inglesa caballos como el berberisco, el mongol o mongol y el bereber. El caballo mongol es originario de Asia central y llegó a África antes que el caballo árabe. Los caballos ingleses de pura sangre se pueden encontrar por tan solo 5.000 dólares y el récord de venta de esta raza es de 70 millones de dólares. 1. Caballo árabe. El caballo árabe es una de las razas equinas más antiguas, con testimonios arqueológicos que se remontan al 2.500 a.C. aproximadamente. Se extendió por todo el mundo a través de la guerra y el comercio, y también se utilizó en la mejora de otras razas. Hoy en día, las líneas de sangre árabe se encuentran en casi todas las razas modernas de caballos de montar. También conocidos como árabes de pura raza, se utilizan principalmente en los deportes secuestres olímpicos, donde superan a otras razas. La cola alta y la forma de la cabeza hacen que la raza sea única en el mundo del caballo y es la más cara del mercado mundial. Las tribus beduinas del desierto fueron en gran medida responsables de la domesticación y selección genética de las cualidades y la preservación de la pureza racias del caballo árabe. Seleccionado para competiciones secuestres, incluidos los tres tambores, la doma clásica, el salto y la cría, el caballo árabe es uno de los équidos más valorados del mundo. El semental árabe más caro se vendió por 11 millones de dólares. Es importante destacar que el caballo árabe tiene un diferencial que contribuye a la valorización de este animal. Debido a su genética superior y a su gran capacidad para transmitir características a sus hijos, se utiliza mucho para cruzar, transmitir y mejorar las características de los caballos de trabajo y de deporte. Deja tu like y tu comentario, nos ayuda a saber qué contenido es más interesante para ti.